El agente del Ministerio Público tomó conocimiento del deceso en el Hospital General de Gómez Palacio, Durango, de una menor que en vida respondiera al nombre de Alexa Yamelí Gómez Amador de un año de edad con domicilio en la colonia Fosse de Gómez Palacio también, presentando como causa formal de su deceso asfixia por sumersión. Hechos ocurridos el pasado 12 de mayo cuando Alexa se encontraba en el patio de su domicilio y accidentalmente cayó a una cubeta con 20 litros de agua, por lo que al percatarse de lo sucedido, la madre de inmediato acudió a auxiliarla atrás de la adándola al nosocomio antes referido, lugar donde pese a los esfuerzos de la ciencia médica, perdió la vida de forma lamentable. Gracias por ver el video.